Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus, Brasil se transformó rápidamente en el principal foco de contagio en América del Sur. Hoy con más de 220 mil contagiados y 15 mil muertos, debe enfrentar el negacionismo del presidente Jair Bolsonaro ante la gravedad de la emergencia. Pablo Soto con el informe. Es una cuestión grave, pero no podemos entrar en el campo de la histeria. Si fuera contaminado por el virus, no necesitaría me preocupar. Nada me sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o resfriado. ¿Quiere que hago lo que? Yo soy messias, pero no hago milagres. No ha sido ni una, ni dos, ni tres veces. Han sido más de una decena de frases como estas las entregadas por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El momento es de unión, aunque el problema pueda agravarse. No hay motivo para el pánico. La verdad está ahí. Es una cuestión grave, pero no podemos entrar en el campo de la histeria. Y es que el manejo que ha tenido el mandatario en torno a la emergencia mundial ha sido ampliamente emocionada, sobre todo por su negacionismo sobre el peligro del nuevo coronavirus. En mi caso particular, por mi histórico de atleta, si fuera contaminado por el virus, no necesitaría me preocupar. Nada me sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o resfriado. La pandemia avanza rápidamente en el gigante sudamericano, pero el mandatario insiste en que hay que mantener las actividades económicas en funcionamiento. Y ha ignorado las recomendaciones de la OMS sobre el distanciamiento social, impulsando incluso manifestaciones públicas. No solo eso, el mandatario ha respondido así a la prensa cuando le preguntan por la cifra de muertos, que no para de crecer. El 6 de marzo, Bolsonaro le quitaba públicamente la importancia a la pandemia. En ese entonces, Brasil contaba con 13 casos. Dos meses después, la cifra superó los 135.000 contagios y 9.000 muertos. Pero su opinión no cambió, incluso se radicalizó. Estoy cometiendo un crimen, voy a hacer un churrasco el sábado aquí en casa. Y convidí a Wagner, debe ser unos 30. Polémicas, declaraciones que incluso han desatado una crisis política al interior de su gobierno. Bolsonaro ha debido enfrentar la salida de dos ministros de salud en menos de un mes. Ambos por no estar de acuerdo con la polémica y negacionista posición del mandatario.